Mujeres sin límites, yo le creo a Dios. Con un fuerte aplauso, recibimos a la pastora Yesenia Den. Mujeres sin límites, pura vida, pura vida. ¡Ay, ay, 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 ay! Denle el aplauso más fuerte si es para el Señor. Solo Él merece toda la gloria. Y toda la honra. ¡Wow! ¿Dónde están las mujeres poderosas de República Dominicana? Encuentra una vecina y dile, mira, prepárate. Dile, porque yo le he creído a Dios. Y porque como le he creído a Dios, yo sé que voy a ver cosas poderosas en este día. ¿Dónde están las que vinieron a ver cosas poderosas? ¡Wow! El Señor está en este lugar y estamos contentos de ver cómo las mujeres de gloria de esta nación se han reunido aquí, dándose cita para ser parte de lo que el Señor hoy va a hacer en este espacio. Dios mío, de verdad que siento una atmósfera de gloria bien pesada. Siento que hay mujeres que han puesto una demanda seria y que le han lanzado un aviso al mundo espiritual diciéndoles, se te terminó el relajo conmigo, diablo. Se te terminó el abuso conmigo. ¿Dónde están las guerreras? ¡Aleluya! Estamos contentos. Y yo quiero de inmediato comenzar a hablarles unos minutos basándome en el texto que está en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 45. Lucas 1, 45. Yo estoy convencida de que Dios está aquí. Amén. Estoy segura que es imposible que Dios esté en un lugar y que las cosas sigan igual. Dios mío, estoy segura de que la que llegó débil a este lugar hoy, el Señor la va a fortalecer. Mira, yo sé que aquí hay mujeres que hicieron un gran esfuerzo para venir, pero no fue de balde. Mira, valió la pena, valió la pena que hicieras lo que hiciste para hoy llegar aquí. Dios ha visto tu... Dios ha visto tu dolor. Dios ha visto la guerra que estás librando. Dios ha visto la batalla por la que has estado pasando. Y hoy Dios te dice, te renuevo hoy. Hay una mujer aquí que el Señor en esta tarde le dice, tú no te vas igual de este lugar. Tú te vas diferente de este lugar. Algo tiene que romperse hoy. Algo tiene que llegar a su fin en este día. Porque hay alguien que le ha creído a Dios. Lucas 1.45 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Gracias Dios porque tú estás aquí. Gracias Señor porque tú traes aliento a cada corazón en esta tarde. Tú traes fortaleza y una palabra de firmeza para cada una de las mujeres y los hombres que se han dado cita hoy. Señor aquí estamos porque te creemos. Creemos que tu brazo no se ha cortado para hacer cosas grandes a nuestro favor. Padre y una vez más yo te pido que tú tomes mi boca Padre para ministrar a la vida de cada uno de los que están aquí. Y a ti solo, a ti Dios. Yo te voy a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Dios amén y amén pueden sentarse los que tienen asiento. Gloria a Dios. Bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén. Yo quiero comenzar diciéndoles en esta tarde que es muchísimo mejor creer a Dios que creer a los hombres. Cuando tú crees a los hombres, los hombres te defraudan, los hombres te fallan. El hombre que te prometió en un tiempo que siempre iba a estar ahí para apoyarte. En el momento que tú menos esperas te da la espalda, te queda mal, te traiciona. Pero yo me he dado cuenta que cuando el hombre te da la espalda Dios siempre te da la mano. Y precisamente porque Dios ha decidido darte la mano. Yo vengo de parte de Dios en esta tarde a decirte que no importa el proceso que hayas pasado hasta ahora. Si todavía tú estás de pie es la evidencia de que lo que pasaste en vez de matarte te va a mejorar. Y te va a equipar para llevarte a los niveles que Dios ha determinado entregarte. Es imposible que tú hayas pasado algo hasta ahora que no haya sido necesario para la correcta equipación de lo que Dios trae para ti. Hay mujeres que por causa de lo que han pasado están totalmente Dios mío calificadas. Totalmente aprobadas. El infierno las respeta. El diablo sabe quiénes son ellas. Porque a pesar de todo lo que les ha lanzado en contra ellas siguen de pie, ellas no se detienen, ellas avanzan. Bienaventuradas las que creyeron. Porque será como el Señor les dijo. No importa quién ahora te haya dado la espalda. Dice Dios te voy a enseñar que cuando tú me tienes a mí tú puedes hacer más con menos. Tú vas a poder hacer más que lo que hacías cuando tenías 20, 30 personas a tu lado para apoyarte. Porque ahora el Señor te dice si te dejaron solo es el escenario donde yo voy a manifestar. Que tú no te llamaste, que fui yo que te llamé. ¿Habrá alguien aquí que Dios lo haya llamado? Amado, ¿sabes qué? No te impacientes acerca de lo que trae tu futuro. Hay mujeres en esta tarde que se han vuelto ansiosas. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué Dios va a hacer con mis hijos? No te preocupes por eso. Preocúpate por estar donde Dios te dijo que estés. Y por estar haciendo lo que Él te mandó a hacer. De lo demás, de lo que viene, de lo que no ha llegado. Se encargará Dios. Bienaventurada la que creyó. Ay, ay, ay. Porque se cumplirá como el Señor lo dijo. Es mejor creer a Dios. Porque está hablando de Dios que el texto sagrado dice. Que ciertamente, el Señor juró diciendo. Ciertamente se hará como lo he pensado. Y será confirmado como lo he determinado. Pero la verdad es que creerle a Dios. No te da legalidad para que tú te vuelvas estático. Muchas mujeres dicen. Bueno, yo sé que Dios está conmigo. Porque yo he podido pasar por todo lo que he pasado. Y estoy aquí. Porque Dios me ha fortalecido. Y me ha sacado viva de todo esto. Pero dice Dios, si te he sacado viva. No es para que te quedes estática. Hoy en esta tarde nosotros venimos a declarar. Que todo lo que quiera tenerte a ti paralizada. Sin moverte, sin avanzar. Dios mío. Va a tener que romperse. Porque si cierto es sataracata. Oh Dios mío. Oye lo que te voy a decir. Si bien es cierto que mucha gente dice. Es que yo estoy esperando en Dios. La verdad es que Dios está esperando en ti. ¿Sabes algo? Dile a la que te queda al lado. Dios está esperando en ti. Empúgala y dile. Emprende algo. Dile. Dile. Desátate. Haz algo. Porque Dios sataracata a tu asaya. Dios. Dios está esperando en ti. Necesito saber dónde están las mujeres que le creen a Dios. Cuando tú le creas a Dios. Tú no esperas que todo esté a tu favor para moverte. Tú no esperas tener todo lo que tú necesitas. Según tú para emprender. Lo que Él te dijo que emprendas. Hay alguien que es hoy que le llegó el tiempo. De salir de donde está. Y posicionarse donde Dios lo quiere. Empuja a alguien y dile. Quítate. Dile. Quítate que yo tengo un destino que alcanzar. ¿Dónde están las mujeres que tienen destino aquí? Aquí. Estoy declarando. Estoy profetizando en el nombre de Jesús. Que de mi República Dominicana. Se va todo estancamiento en el género femenino. Ese espíritu de hacer que tú te sientas víctima. Tú no eres víctima. Tú no eres víctima. Ese espíritu que te tiene mendigando amor. Tú no necesitas mendigarle amor a nadie. Dile a la que te queda al lado. Se terminó eso. Habrá una guerrera aquí. Habrá una guerrera. Si le creíste a Dios. Déjate de estar esperando que todo llegue a ti. Porque la verdad es. Déjame hablarte en serio. Lo que tú estás esperando que llegue de afuera. Dios te está diciendo. Ya yo lo puse adentro de ti. Tú no me entiendes. Dile a la que te queda al lado. Desátalo. Dile suéltalo. Dile hay algo adentro de ti. Suéltalo. Suéltalo. Hay una profeta. Hay una guerrera. Hay una abogada. Hay una doctora. Hay una pastora. Hay una ministro. Hay alguien. Que tiene que salir del estancamiento. Yo le creo a Dios. Tremendo tema. Felicito a mi familia de pura vida por él. Pero si venimos aquí solo a decir. Yo le creo a Dios. Y no accionamos. En base a lo que creemos. Es como si no le creyéramos a él. ¿Sabes lo que dice la palabra? Que Pedro en una ocasión le dijo. Si es el maestro. Manda que yo vaya. Y camine sobre las aguas. Y el Señor le dice. Ven. Camina. Yo no sé aquí. Quién sabe. Que hoy Dios te trajo. Está bonita la cartera que traíste. Yo sé que te pasaron bien el bro en el salón. Pero yo no vine a ver tu cabello. Yo no vine a ver tu cartera. Yo vine a desafiarte. Yo vine a retarte. Yo vine a decirte. Llegó la hora de salir. Y caminar. Dile a alguien. Camina. 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 Para que le crees a Dios. Créele para que camines. Créele para que abras. Créele para que conquistes. Créele para que termines lo que comenzaste. Créele. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? Hay mujeres que antes de terminar algo quieren comenzar otra cosa. Lo que comenzaste como princesa no lo Termines como méndigo Termina lo que comienzas de hecho hay Gente aquí que Dios la manda otra vez a La universidad Que el negocio que fracasó Dios vuelve y Te dice vuelve a abrirlo otra vez a Dios Mío alguien está aquí que lo que te quedó Mal en una ocasión tú vas a volver y vas A decir yo vuelvo a hacerlo otra vez Dile a la que te queda al lado camina Camina porque es mejor creerle a Dios Siento la presencia de Dios aquí así le Dice el Señor a alguien a medida que Camines la provisión va a venir a medida Que camines los recursos van a llegar a Medida que camines las puertas se van a Abrir Les voy a decir algo yo nunca he comenzado Un proyecto de Dios por los recursos que Tengo en la mano yo comienzo proyectos Porque Dios me embaraza de una palabra y Cuando yo ando con una palabra arriba no Hay diablo que me pare De hecho aquí hay mujeres que el diablo no la ha Podido parar por causa de la palabra que Tienen arriba y hasta que no se cumpla Dios Mío dile a la que te queda al lado se va a Cumplir Se va a cumplir Pero dónde están las que le creen a Dios El Señor me dijo esta mañana orando Yesenia tú vas a predicarle hoy a un pueblo a unas mujeres Que el enemigo ha tratado de avergonzar su fe Avergonzar su fe haciendo que incluso aquello que yo le dije a ellas que le va a funcionar El enemigo se ha enseñado para hacer que parezca que no está funcionando Vengo a hablar con alguien aquí que emprendió algo que Dios le dijo que va a funcionar Pero el enemigo ha estado atacando ese algo para que parezca que no va a poder Y tachatará no va a poder funcionar Dios mío Dios mío Dios mío tú lo edificas y el enemigo lo está atacando Yo quiero retarte y decirte vuelve a coger los pedazos Y redifica otra vez dile a la que te queda al lado vuelvo a redificar con lo mío Dile yo vuelvo a redificar lo mío Dice el Señor coge los pedazos Y aquello que falló vuelve coge los pedazos No te justifiques por lo que te salió mal Por lo que no te funcionó del modo que pensaste Hoy Dios dice otra vez atrévete Avergonzar al diablo Y a decirle al enemigo Si tú pensaste que yo me iba a detener Quiero aclararte mi esencia es imparable Yo sé hacia dónde voy Yo sé quién me llamó Yo sé lo que porto Dónde está la gente que Dios llamó aquí Por causa de la palabra Por causa de la palabra fue que el centurión le dijo a Jesús Tú no tienes que entrar a mi casa solamente Solamente, solamente Si tú sueltas la palabra La palabra va a sanar a mi criado Si tú sueltas la palabra Aquello que no quiere Aquello que no quiere avanzar Si tú saltas la palabra Ay suéltala la palabra Porque aquello que parecía muerto Va a resucitar cuando tú sueltas la palabra Pero el Señor me está diciendo Yesenia ya yo solté la palabra Aquí hay mujeres que tienen una palabra Una palabra que por encima de su dolor Se va a cumplir Que por encima de tu enfermedad Puedo ver mujeres que llegaron enfermas A este lugar Pero dice Dios Usa el escenario para mostrar cuánto me crees Usa tu enfermedad como escenario Para demostrar cuánto dependes de mí Usa tu ruina para redificar No te quedes estático Créele Créele a Dios Termino con esto Yo he aprendido Que cuando Dios te da una palabra Él no te da todo el discurso completo Él solamente te da la palabra exacta Para el momento indicado Sabes lo que yo he aprendido Que cuando Dios te dice Que camines Él muchas veces ni siquiera te dice Hacia dónde tú vas Solamente te dice Camina Dios mío Yo no sé Pero el Espíritu Santo me revela Que aquí hay mujeres Que hace mucho tiempo Ya Dios le dijo Que tenían que hacer Y ellas no lo han hecho Y están esperando otra palabra Y Dios dice Hasta que tú no cumplas La que yo te di Cumple primero La que yo te di Y cuando tú cumplas Con la que yo te di Yo vuelvo Hoy te doy Otra palabra ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Hay un aparato de tecnología Ahora que se está usando mucho Se puede descargar en los celulares Y se llama el GPS Es una aplicación Que hace que sin importar Dónde tú vayas El GPS pueda llevarte ahí Porque es un asunto Que está Desde un satélite Fuera de la tierra Y de ahí Manda la señal Hacia donde tú vas Yo recuerdo Que cuando me tocó Aprender del GPS La primera vez Fue mi hermana La que fue a buscarme Al aeropuerto Y yo escuchaba La voz del GPS Hablando Direccionándonos Y diciéndonos Cada cierto tiempo A cuatro millas Doblen a la derecha Luego hacen una izquierda Pero yo aprendí Que si yo no primero Llegaba a las cuatro millas Y doblaba a la derecha No me hablaban de la izquierda Yo aprendí Yo aprendí Que él no me decía Ni siquiera Lo que había En el medio Como tal Simplemente Se encargaba De guiarme Paso Por paso ¿Sabes lo que dice Dios? A tu vida Yo traigo Una dirección De paso Por paso No le digas A Dios Que tú no tienes Para comenzar Lo que él te mandó Porque Dios Te dice Camina Y si tú le dices A Dios Es que no hay piso Para yo caminar ahí Él te dice Camina Que después que tú Camines Yo pongo el piso Camina 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 Dile a alguien Tengo que caminar ¿A cuántas Dios Le ha prometido Cosas grandes aquí? Yo sé que sí Pero si tú Te has dado cuenta Él no te dijo Cuando vienen Ni a través De quién vienen Ni en qué lugar Van a llegar Simplemente Te dijo que vienen El otro día Yo le dije A mi niño pequeño Estábamos en Nueva York Y yo le dije Te voy a llevar a Disney Antes de irnos Y él me dice Mami Yo le dije Te voy a llevar a Disney Y va a ser en el mes De julio Yo le dije En el mes de julio Va para Disney Y era el mes de febrero Y él me decía A mi mami Ya nos vamos para Disney Mami Arreglo la maleta Ya nos vamos para Disney Febrero Y yo Dios mío Que fue lo que yo hice Le anuncié Antes de tiempo Que íbamos para Disney En el mes de julio Y él en febrero Quería irse para Disney Dice el Señor Ya yo te anuncié Para dónde vamos Pero cuándo Vamos a llegar ahí Yo me encargo De llevarte Dile a tu vecina Él se encarga De llevarte Dile no te preocupes Por lo que no van contigo Él se encarga De llevarte No te preocupes Por lo que te quieren Cerrar puertas Él se encarga De llevarte No te preocupes Por lo que ha salido Mal Dios se encarga De llevarte Yo quiero que tú Levantes la mano Ahora Y yo quiero que tú Digas conmigo Señor En este día Yo renuncio A toda parálisis Desde hoy Te creo Para que seas El Dios Que promueva Mi productividad Pero yo caminaré Y tú me respaldarás Yo haré Y tú me sostendrás Yo iré Y tú me acompañarás Yo voy a tocar Y tú vas a abrir Si me caigo Me voy a levantar Porque tu diestra Está conmigo Si me debilito Me voy a fortalecer Porque tú eres El Dios de mi fuerza Y porque tú No me vas a dejar Sola Ningún día De mi vida Abraza a alguien Ahora y dile Yo le creo A Dios Abraza a alguien Y dile Dios dice Que te sana hoy Dile Dios Dice que te empodera Hoy Dios dice Que lanza tu vida A un nuevo comienzo Hoy Que hoy Hoy sales Diferente De este lugar En el nombre De Jesús Dile un aplauso Fuerte al Señor En esta hora Aleluya